Tenemos ahora en comunicación al Ministro de Economía y al candidato presidencial, Sergio Massa, para que nos amplíe esta muy buena noticia. Sergio, buen día. Gracias por atendernos. Sabés que está ahí en una reunión por entrar, pero unos minutitos. Gracias por atendernos. Sí, muy buenos días. La verdad es una enorme noticia para el fortalecimiento de las reservas argentinas, para, de alguna manera, acelerar todo lo que es el pago de importaciones pymes y también para tener capacidad de intervención en mercado. Nos permite, además, que nadie dude respecto de la capacidad de pago de los vencimientos de Argentina ante el FMI en los próximos dos meses. Pero, sobre todas las cosas, en un momento en el que la economía argentina cruzó el año de la peor sequía de su historia, nos da la tranquilidad de tener una garantía para que no tengamos presión sobre los dólares financieros, para que tengamos tranquilidad en reservas, para que aquellos que tienen actividad económica cruzada por importaciones tengan la posibilidad de acelerar esos pagos de importaciones. Y, a partir del día de hoy, empieza un trabajo de aduana de la Secretaría de Comercio del Banco Central para acelerar el pago de importaciones y acelerar los procesos productivos. Obviamente, además, vamos a, la semana que viene, a precancelar los vencimientos del FMI para que no haya incertidumbre alrededor de ese tema. Y, de alguna manera, también, vamos a tener una mayor capacidad de intervención del Banco Central en el mercado frente a aquellos que, por ahí, en estos meses, especularon contra el Banco Central o contra las reservas argentinas. Eso respecto de mercados financieros, más allá de que en unos minutos estamos entrando a una reunión, porque probablemente en el día de hoy se produzcan más de 50 allanamientos y detenciones en el marco de la investigación alrededor de lo que han sido los intentos de especular por encima de las declaraciones de cualquier candidato de algunos delincuentes que, sobre la situación de incertidumbre, generan ganancias contra el ahorro de los argentinos. Así que, realmente, es una gran noticia. Es una noticia que tranquiliza mucho, que nos da mucha capacidad de maniobra en un contexto en el que, a veces, la falta de mirada y de cuidado alrededor del ahorro de los argentinos por parte de algunos candidatos. La falta de equilibrio, de moderación pone en jaque, sobre todo, el ahorro de la gente. Esto, de alguna manera, funciona como garantía respecto del ahorro de la gente. Así que eso, para quien está en su casa, escuchándonos, o está en su trabajo, escuchándonos, poder transmitirle que esta noticia, además de fortalecer la capacidad de intervención del Banco Central, de fortalecer la posición argentina en materia de disponibilidad de reservas, nos da también la posibilidad de brindarles tranquilidad a todos ellos. Sí, es fundamental. Fundamental, Sergio, además, usted lo marcó muy bien anoche y le saco algunos minutitos. Si puede, usted me avisa cuando tiene que entrar a esa reunión. Es una reunión tan importante que, además, no se ha quedado... Esto es lo que yo siempre valoro, no me importa cuando uno tiene que decir las cosas y destacar de usted. No se queda en anuncio. Cuando vino a minuto uno y dijo el impuesto a las ganancias, la semana lo hizo. La semana pasada dijo, va a haber los delincuentes, van a ir presos, los que atentan contra el peso, y ya se ha descubierto y ahora se amplía. Hay tres detenidos, hay tres detenidos y se amplía en más allanamientos que está impulsando el juez en algunas detenciones. Ahí le pido, en todo caso, que entienda también... No, no, por supuesto, hay que mantener... Como van a suceder en el día de hoy, trato de ser respetuoso del trabajo de la justicia. Me parece barba. Pero sí me parece importante... Pero esto demuestra la acción, esto demuestra acción. No hay que quedarse en palabras, sino se actúa y es una demostración de lo que se puede hacer desde el Estado. Es muy importante esto. Sí, sí. Hay dos cosas que quiero destacar porque a la distancia, hoy muy temprano, antes de que empezara la reunión, hablé con el presidente, con Sabino y con Miguel Pese y a la distancia a veces por ahí las cosas no se ven de la misma manera, ¿no? Cuando suceden tan lejos y a tan contra horas. Estaban entrando a una reunión, después a una cena en China, pero realmente, digamos, para lo que representa en términos de funcionamiento de la economía argentina, este anuncio de hoy es muy, muy importante. Piense usted que, digamos, el 5.000 millones de dólares que fue el primer tramo, nos permitieron trabajar en administración de importaciones a lo largo de 8 meses y ahora se agregan 6.500 millones de dólares más para trabajar en los últimos 60 días del año, lo cual para nosotros es muy, muy importante. ¿Y qué importante porque los puso al desnudo, Sergio? Ayer algunos medios se preocupaban, decía insólito lo que propone el ministro Massa, cuando dijo, bueno, a ver, los que quieren sacar subsidios como Bullrich o Milley, que empiecen a renunciar la gente, los ha puesto al descubierto, porque hoy Milley acaba de decir que va a privatizar los trenes, que va a subir tarifas, que quiere privatizar YPF también, tan como al descubierto. Mire, en realidad lo que hicimos fue bajar a la realidad lo que dicen Bullrich y Milley en los medios. Ellos dicen, le vamos a sacar el subsidio a la gente. Nosotros decimos, no hay que sacar subsidio porque es salario indirecto. En todo caso, lo que tenemos que hacer es enfocarlo en los sectores más vulnerables, que más lo necesitan. Ahora, el dato concreto es, nosotros planteamos un boleto de colectivo con subsidio. Bullrich y Milley plantean un boleto de colectivo sin subsidio. La resolución del Ministerio de Transporte lo que le dice a la gente es, mire, el boleto que plantea Massa es un boleto de 60 pesos y 72 pesos. El boleto que plantean Bullrich y Milley es un boleto de 700 pesos y de 1.100 pesos en el caso del tren. Para que la gente lo tenga claro, después a la hora de votar, cada uno elige lo que quiere. Pero lo que tienen que saber es qué significan esas palabras que se usan de manera, digamos, como palabras encerradas en los canales de televisión o en videos de redes, qué significan en su vida real. La gente tiene que saber. Digamos, si Milley o Bullrich ganan la elección, pasan a pagar el colectivo 700 pesos y el tren 1.100. Si nosotros ganamos la elección, el colectivo y el tren van a seguir teniendo subsidio. Son dos países distintos. Total, total. Y ni te cuento si privatizan, como dijo hoy Milley, que quiere privatizar los trenes. Ahí sí, ¿no? Ya conocimos la historia que significó que la mitad de la Argentina quede desconectada hacia el sistema ferroviario de carga. Justo lo dicen en el año en el que el Belgrano Cargas batió el récord de mercadería transportada. Argentina necesita más ferrocarril. Argentina necesita el corredor bioceánico. Necesita más inversión en vías para aumentar la capacidad de transporte porque además baja costo logístico. Pregúntele a un productor de Córdoba, pregúntele a un productor de tabaco salteño, pregúntele a la cooperativa de Monterrico en Jujuy si necesitan que el tren tenga más velocidad, más capacidad de carga o si lo quieren privatizado. Sí, no, total, total. Sergio, le agradezco. Sé que tiene esta reunión importantísima. Gracias por estos minutos que han sido muy importantes porque es una gran noticia lo del swap y esto que ustedes acaban de confirmar. Y sobre todo para aquellos que especularon contra el agotamiento de reservas diciendo se van a acabar los dólares, van a tocar los dólares de la gente. Bueno, ahí tienen la respuesta. La respuesta es que, digamos, Argentina además accede a un financiamiento que es casi la mitad de la tasa del FMI. Importantísimo. Casi la mitad de la tasa del FMI. Es 10 veces menos la tasa del bono a 100 años de Macri. Claro. Muy, muy, muy favorable. Y en un minuto, por favor, discúlpeme, pero en un minuto, porque anoche usted lo explicó muy bien cuando dijo, cuando quieren terminar las relaciones con China o con Brasil, que le expliquen lo que esto significa. Coméntelo en un minuto. Para la industria frigorífica, por ejemplo, es perder el 70% de sus mercados. O sea, quienes trabajan hoy en un frigorífico y exportan a China tienen que saber que van a tener ese mercado cerrado y se van a quedar sin trabajo. Los trabajadores de todo el complejo y ajinoso del puerto de Rosario, los productores de Rosario, Santa Fe, de Córdoba, que exportan todo lo que es soja, harina de soja, aceite de soja. Tienen que saber que el cierre de la relación con China supone que todos ellos se quedan sin trabajo. Y en el caso de Brasil, el sector automotriz, usted piense que la mitad de nuestro mercado de exportación automotriz es Brasil. Piensa en los trabajadores de General Motors, en los trabajadores de Volkswagen, en los trabajadores de Toyota, en los trabajadores de Ford. Todos ellos tienen que saber que, digamos, el planteo de Ulrich y Milley de romper el Mercosur es ni más ni menos que que se queden sin trabajo. Así es. Sergio, abrazo grande y muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Abrazo grande.